El Dr. Michael Baden ha efectuado más de 20.000 autopsias. Estos son solo algunos de sus casos más célebres. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de la gente de mi generación sabe exactamente en dónde estaba el 22 de noviembre de 1963 cuando supieron la noticia de que el presidente Kennedy fue herido. Yo era el jefe de residentes en patología del hospital Bellevue. Estábamos a punto de entrar a escuchar nuestra conferencia semanal de patología de los viernes cuando oímos la noticia en la radio. Con los automotores siguiendo la ruta programada. Hay mucha gente que sube corriendo la colina de la calle Elm. El hospital está preparado para atender una grave herida de bala del presidente Kennedy. Y cuando salimos nos avisaron que él falleció. John F. Kennedy murió aproximadamente a la una de la tarde, hora del centro, de hoy, aquí en Dallas. Falleció de heridas de bala en el cerebro. El presunto homicida tenía lazos con la Unión Soviética. Inmediatamente hubo rumores y acusaciones de que este era un plan soviético y de que fue una conspiración. En realidad los médicos que estaban en Texas, donde fue el atentado, dijeron que le dispararon desde atrás y desde enfrente, lo que indicaría a dos tiradores. Las sospechas parecieron confirmarse cuando el sospechoso del asesinato Lee Harvey Oswald fue herido y muerto por Jack Ruby en el sótano de la estación de policía de Dallas. Aquí traen a Oswald. Ahora, él se encuentra en un estado inconsciente en este momento y no se mueve, no se mueve. Ni siquiera el informe Warren pudo detener los rumores de una enorme conspiración y encubrimiento. 15 años después del asesinato, el Congreso decidió nombrar una comisión especial para investigar los homicidios de John F. Kennedy y del Dr. Martin Luther King. El Dr. Baden, que era el médico forense en jefe del gobierno de Nueva York, fue nombrado director del panel de patología forense que incluía a otros ocho expertos en patología forense. Doctor, levante la mano derecha. Lo primero que hice fue revisar todos esos materiales que estaban disponibles de la primera autopsia. Rayos X, las fotografías, los informes de la autopsia. Pronto se hizo evidente que la gente al mando no supo distinguir la importante diferencia entre una autopsia forense y una autopsia. La autopsia común y corriente. La diferencia entre una herida de entrada y de salida y la importancia de seguir las balas para averiguar la extensión de los daños. Generó mucha confusión que llega hasta nuestros días. En realidad, el patólogo que hizo la autopsia dijo, al hacer la autopsia, esta bala entró y no hay orificio de salida, así que debió salir por el mismo lugar. En que, en donde entró, lo que es una tontería, eso sería imposible si la persona tuviera estudios y tuviera experiencia con heridas de bala. Después de solo dos horas, el cuerpo del presidente Kennedy fue preparado para el embalsamamiento. Como las notas del patólogo estaban manchadas de sangre, él las quemó. Después averiguó que habían realizado una traqueotomía en Dallas y trató de reconstruir sus notas con base en lo que podía recordar. Las mismas fotografías eran de pésima calidad, porque tenían a un marino que estaba de planta en Bethesda, que tomaba fotografías de las autopsias, de todas las autopsias. Estaba entrenado para tomar fotos de autopsias. En el transcurso de la autopsia, un agente del servicio secreto vino y le dijo, ¿tiene autorización para estar aquí? Dijo, yo soy el chico que siempre fotografía las autopsias. Después él abrió la cámara, veló toda la película y lo expulsó de inmediato. Y el único que estaba tomando fotografías era un agente del servicio secreto que nunca había tomado fotografías de autopsias. En las fotografías había tejidos expuestos innecesariamente, sangre por todas partes, producida por la autopsia que debió ser limpiada antes de que se tomaran las fotografías. De los rayos X que se hicieron, el más importante, uno de la cabeza, que mostraba fragmentos de bala, había estado demasiado cerca de una bombilla, así que estaba parcialmente desvanecido, en vez de haberlo observado contra una pantalla adecuada. En la autopsia misma, no midieron apropiadamente los orificios de bala. No describieron apropiadamente los orificios de entrada y salida de las balas. No vieron en la autopsia, no vieron uno de los orificios, el orificio de bala que vino del cuello, y ellos solo no lo identificaron porque había sido cambiado parcialmente por una traqueotomía que le habían hecho en el cuello. Yo le pregunté al médico en jefe que hizo la autopsia, ¿por qué usted no le dijo a la gente que le asignó esta autopsia en el hospital Bethesda que usted no tiene experiencia en hacer autopsias por herida de bala? Y es muy difícil, él dijo, que le pregunte a un admirante o a los diferentes comandantes y generales que estaban en la sala lo que debió hacer desde el principio fue decirles que en realidad uno no puede hacer la autopsia. Los primeros médicos, los primeros expertos científicos que vieron al presidente después de ser herido fueron los médicos del hospital Parkland que hicieron la operación. Esos doctores en realidad vieron la herida de bala en la garganta del presidente y ellos la describieron como una herida de bala de entrada mientras que usted la hubiera descrito como una herida de bala de salida. ¿Puede explicarnos por qué sucede así? Sí, señor. Los doctores que atendieron al presidente en el hospital Parkland no le dieron vuelta al presidente del lado, así que ellos no sabían que tenía otro orificio de bala en la espalda y existe una tendencia natural cuando un médico ve un orificio de bala y no ve un segundo orificio, simplemente supone que es una herida de entrada. Cuando buscamos el cerebro para poder investigar los fragmentos de bala que pudiera ver en el cerebro, no pudimos encontrarlo. Y por muchos años fue un misterio lo que le había pasado al cerebro. Cuando volvimos atrás para investigar qué le había pasado a los tejidos en la autopsia, todos los tejidos de la autopsia, el cerebro, los portaobjetos, los bloques de parafina para hacer los portaobjetos con tejidos blandos, todos fueron colocados en un baúl y entregados a Evelyn Lincoln, que era la secretaria del presidente y de Bobby Kennedy. Los enterradores nos dijeron que nadie vino con ningún tipo de paquete o materiales para poner en la tumba. Pero yo supe después que hubo una ceremonia en el cementerio de Arlington a medianoche después de que los enterradores se fueron para los íntimos de la familia Kennedy. En ese momento, el cerebro y otros tejidos fueron depositados al lado del ataúd. Doctor, ¿usted reconoce esa ropa? Sí, así es, señor Klein. ¿De quién es esa ropa y de dónde vino? Esta es la ropa usada por el presidente Kennedy al momento de su asesinato. Y aquí vemos varias perforaciones en la tela que era importante que evaluara bien el panel médico. En este maniquí está la chaqueta y la camisa y corbata. Y con respecto a las heridas en la espalda del presidente, ¿qué averiguó el panel por esa ropa? En la espalda del presidente, en la chaqueta y en la camisa de abajo, hay una perforación en la tela que corresponde directamente a la ubicación de la perforación en la piel de la parte superior derecha de la espalda, que según concluyó el panel, fue un orificio de bala de entrada que penetró la espalda del presidente. Esto se observa también en la camisa de abajo. Doctor, con base en la evidencia precedente, fotos y rayos X tomados en la autopsia, el análisis de la ropa del presidente, los informes de radiología, las entrevistas con los cirujanos que atendieron al presidente en Parkland y el informe de la autopsia, ¿el panel llegó a la conclusión unánime de que una bala entró por la parte superior derecha de su espalda y salió al frente por su cuello? Sí, cada miembro del panel llegó a esa conclusión. ¿Cuál fue la causa del deceso del presidente John F. Kennedy? El presidente Kennedy murió a consecuencia de dos heridas de bala en las zonas de la cabeza, cerebro y también espalda, y en el cuello. Solo hubo un tirador, Oswald. La película Zapruder demuestra que la primera bala falló y le dio a la acera de la calle en la que iba el auto. La segunda le dio al presidente en la espalda y el presidente, cinco o seis segundos después, fue el tercer disparo, el tiro fatal que le dio en la cabeza. Y además, en cuanto a cómo fue que el presidente se movió hacia atrás, si le dispararon desde atrás, debió haberse movido hacia el frente. Los experimentos subsiguientes demuestran los experimentos subsiguientes de gente herida. Demuestran que cuando le disparan a alguien de enfrente, puede moverse adelante o atrás. No se puede predecir hacia dónde se moverá el cuerpo del sujeto. El doctor Baden testificó frente al comité del Congreso por varias horas antes de concluir con su interrogatorio. Doctor, dirigiendo su atención a la pregunta que hice después de eso, el panel llegó a una conclusión con respecto a los procedimientos usados durante el curso de la autopsia. Sí, el panel llegó a la conclusión de que hubo diversas deficiencias en el modo en que se hizo la autopsia del presidente. Y entonces el panel, en su informe final, documentará todas sus conclusiones con respecto a las usodichas deficiencias. Sí. Y en su informe final, ¿los médicos también van a hacer recomendaciones sobre los procedimientos que deben usarse en el futuro? Sí, señor. Gracias, señor director. No tengo más preguntas. En el caso del presidente Kennedy, los errores que se cometieron en la autopsia fueron errores inocentes, pero ellos han contribuido a la confusión y a la persistencia de todas las teorías de conspiración que han prevalecido por más de 40 años. En Estados Unidos, hay más de 20 mil patólogos entrenados para investigar las muertes por enfermedades y causas naturales. Pero solo 400 de ellos son patólogos forenses entrenados para investigar muertes no naturales, incluyendo los homicidios.